Con ropas tradicionales chinas, estos pequeños del Colegio Santa Isabel de Marchena, provincia de Sevilla, están a punto de conocer de primera mano a los míticos guerreros de terracota de Xi'an. Llevan mes y medio estudiando en clase la cultura china, su geografía. Desde los animales de China, la cultura de China, que China está en el continente que es Asia, todo lo que engloba, todo es China. La visita a la exposición es el broche a toda una aventura educativa que tiene que ver con la innovación pedagógica, la implicación de padres y madres y que tiene también algo de mágico. ¿Quién te ha regalado este traje tan bonito? Los Reyes Magos. ¿En serio? Sí. En serio. Ahí está Marta, el Día de Reyes, en su casa de Marchena. Para visitar a los guerreros de Xi'an. Medios de comunicación empezaron a decir que venían los guerreros de terracota a Sevilla, pues para mí fue una ilusión más. Digo, bueno, entonces que el broche final del proyecto es este, los niños tienen que ir. Y aquí están estos 43 alumnos de educación infantil del Colegio de Visita en la Exposición de los Guerreros de Terracota en el Muelle de las Delicias de Sevilla. Reproducciones exactas de los encontrados en la tumba de Qin Shi'an, proclamado primer emperador de China allá por el siglo III a.C. ¿De qué símbolo los dragones? ¿Qué simbolizan? Buena suerte. Esta es la historia de unos niños que descubren el mundo y cultura milenarias gracias a un profesorado que hace del aprendizaje algo divertido.